Gran jornada para los equipos locales de fútbol y fútbol sala en sus respectivos encuentros ligueros. De hecho, quienes ya son matemáticamente campeones de primera autonómica a falta aún de tres jornadas son los chicos del Criptana Sala, quienes empataron a cuatro en casa del Villahermosa. Un partido complicado y muy igualado por parte de ambos conjuntos hasta casi el pitido final. Igualdad que quedó reflejada en el marcador. El Criptana Sala se enfrentará el próximo sábado 14 de mayo en casa frente al Pedernoso, partido con el que brindarán el título de campeón de liga a la afición. Quienes también conseguían una gran victoria fueron los juveniles del criptanense Tierra de Gigantes frente al Cristo de la Vega tras imponerse por 1 a 3. Victoria que los mantiene segundos en la tabla a falta de cuatro jornadas para la finalización de la liga. Quienes sí han terminado ya la temporada y con victoria han sido los del primer equipo del criptanense Tierra de Gigantes, quienes se impusieron por 3 a 1 al Club Deportivo Las Casas en el partido disputado en la tarde de ayer en el Agustín de la Fuente. Goles anotados por Mingui, Alberto Arraet y Daniel José Cañas. Un triunfo que los deja cuartos de la clasificación. Además de esta victoria, lo más destacado del partido fue el homenaje que Directiva, Jugadores, Corporación Municipal y Afición rindieron a quien ocupó el cargo de presidente durante años, Eugenio Lucerón. Un emotivo gesto en el que el homenajeado recibió diversos obsequios por parte del presidente de la Federación, Francisco Escribano, del presidente del criptanense Tierra de Gigantes, Francisco Fernández y por parte del alcalde, Antonio Lucas Torres. Reconocimientos tras los cuales un emocionado Eugenio Lucerón recordó sus años al frente del club y agradeció este acto de homenaje. Finalmente destacar que la solidaridad también estuvo presente en este último encuentro liguero, en tanto que los aficionados, coincidiendo con el Día de la Afición, pudieron llevar productos destinados a Caritas Parroquial. Una tarde memorable para el club, cuyo broche de oro fue el triunfo de los locales.